Viene a cenar a la Taberna Góngora que es muy famosa aquí en Córdoba y está cerrado A las 8 creo, entonces vamos a esperar un ratito Oigan, vengo llegando a Córdoba y de entrada está muy bonito el lugar Ando con el GPS buscando la dirección del Airbnb que contraté Pero no doy, te he dado unas vueltecillas pero me sirve para conocer Córdoba Pues ya abrieron el lugar y me voy a tomar una cervecita Y pedimos un flamenquín, me dijeron que es muy famoso aquí, entonces vamos a probarlo Están abriendo ahorita recién, recién Tenía como que ser unos 40 minutos allá afuera Pero ya había caminado bastante por venir hasta acá y dije me voy a regresar al rato Ahí espero hasta que abra Ya estamos adentro, ahorita les enseño la taberna para que vean que bonito está Bueno, pedí un flamenquín, estamos esperando, ahí viene ella Gracias Ahí va Se ve muy bueno Se ve muy bueno, a ver qué tal está Es un, viene empanizado, está frito y trae adentro cerdo que viene con tocino enrollado, empanizado y frito Se ve muy bueno, obviamente trae mayonesa y una de esos como de chipotle, se ve muy bueno Y obviamente una cervecita para acompañarlo, que ya me le eché por cierto, que igual estaba muy rica Esta es la que pide mi prima Carla allá en Madrid, ahorita me estoy dando cuenta Gracias 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 Muy bueno Eso se está hirviendo, va saliendo del aceite Obviamente todo con mayonesa sabe bueno, espero que sí Y ya está listo, sí Y ya está listo, vamos a ver se vea se va a querer morir, porque vine a Córdoba y pedí jamón ibérico de pata negra, ¿el qué?, gracias a ti un poco de la cervecita para acompañar el jamón este jamón lo tuvimos buscando aquí en Madrid, solo que en Madrid costaba 27 euros los 100 gramos es un jabón ibérico de bellota, de pata negra lo caro del jamón, es que este jamón lo comen los cerdos que comen bellotas, entonces el cerdo es negro si lo buscan por internet, el cerdo de color negro es por la bellota que comen y supuestamente el jamón este es de una excelente calidad, entonces en Madrid probamos el 50 50 pero aquí me están diciendo que este es 100% de ibérico, de pata negra, o sea que debe de estar espectacular Carla, si estás viendo este video te vas a morir, vamos a ver qué tal está son lonjas chiquititas debe de estar buenísimo, vamos a ver si es cierto, porque este jamón es muy muy caro la diferencia de este al 50 50 es que es mucho más aceitoso, por el en fin, mucho más aceitoso, se le siente clarito, por la bellota que comen el cerdo pero si se siente la diferencia, se siente más, el que probamos en Madrid estaba muy bueno, muy muy bueno pero el sabor es como un poco más intenso el otro, y este es como más suave, más celoso el sabor y está muy bueno y este tiene como que un poquito más de grasita en medio de la carne, está buenísimo está buenísimo pues este jamón ibérico que me comí estaba espectacular, espectacular, 100% pata negra muy bueno, la cerveza muy rica y muy bueno el precio es súper bien, súper bien el precio de verdad, a comparación de Madrid obviamente, muy bien el precio la taberna es una de las más famosas de acá de Córdoba, y de las más bonitas yo creo, me lo recomendaron mucho y dije tengo que ir a probarlo, porque ya sé que está muy bien, y sí, muy muy bien, la atención miseria excelente, todo, me voy feliz le voy a platicar lo que me pasó, gracias Oscar, por cierto, no me dejó pagar nada quiero agradecerle públicamente, porque me invitó, me invitó a la cuenta y la verdad es que no me lo esperaba así que si vienen a Córdoba tienen que venir a visitarla y yo me voy al hotel, porque está lloviendo, hay frío y tengo sueño pues buenos días, buenos días desde Córdoba, España, Andalucía voy saliendo del Airbnb, que la verdad es que me decepcionó un poquín, porque me lo imaginaba me lo imaginaba mejor, o en las fotos de internet se ve muchísimo mejor pero bueno, son dos noches nada más, y realmente lo ocupa uno para llegar a dormir y a bañarse y cae otra vez, así que, pero en fin Córdoba está muy bonito, me recibió súper bien, como vieron ayer en la noche ayer ya ni siquiera le pedí el video, porque llegué y morí, caí muerto ahorita voy a hacer un tour ahorita voy a hacer un tour gratis bueno, la siguiente comilla, porque ahí se le da como una como una compensación, por así decirlo, al muchacho que te da el tour no creo que sea el único, más que hacer varias personas es un tour gratis y lo, aquí les voy a poner la página por internet si van a algún lugar, no solamente está en España está en varias partes del mundo esta compañía y así que pues si quieren hacer un tour gratis por la ciudad le dan 5 o 10 euros al chavo y conocen lo más representativo del lugar a donde vayan en este caso Córdoba que por cierto está muy bonita vamos a ver que tal nos va con el tour oigan mami, que tomo un cafecito aquí a un bar que se llama Bar Jazz que es muy bonito lugar, esta es la reseña voy a mitad del camino, estamos como a 25 minutos más o menos caminando del Airbnb hacia el tour que vamos a tomar y pues como no estoy hablando de nada me metí a tomar un café y voy a ver si tomo algo, una tapa o algo rápido para irme para allá está muy bonito el lugar en la noche me van a ponerlo muy bien ahorita se los enseño y me voy a comer una tapa, una tostada con jamón, tomate y aceite de oliva aunque se pueda tener buen descomado en un rato veré que como algo más tradicional de aquí de Córdoba ayer probé el touramenquín que vieron ahí en el video que vieron hace ratito en el video estaba buenísimo, buenísimo también en la Taberna Góngora, excelente gracias de nuevo otra vez Óscar, gracias el café está muy bueno y vamos a comer algo y nos vamos al tour a ver qué tal, es la primera vez que voy a agarrar un tour a ver qué tal está se oye bien, por internet leí varias críticas y dicen que son muy buenos que conocen bastante, por un precio mínimo entonces, vamos a ver ahí les platico a ratito oigan, el chavo que me ayudó con el carro ayer tiene un blog de aquí de Córdoba y sube contenido constantemente por si quieren conocer más de Córdoba la historia de Córdoba, fotos, etc se llama Terra Califa aquí les dejo de todas maneras el nombre para que lo sigan y chequen el blog si les gusta, si piensan venir a Córdoba nos puede ayudar mucho él quiere que se conozca su ciudad entonces, para los que quieran conocer me imagino que va a estar subiendo fotos, lugares de interés constantemente y cosas así, ¿no? entonces vale la pena seguir el blog y pues, aparte es un chavo muy bueno, muy bueno también, gracias Sikia me voy a echar una tostada ahorita les enseño cómo se prepara bueno, eso me dijeron aquí en el bar primero se le pone aceite de oliva a la tostada yo creo que bueno, no sé si es mucho o poco pero, ya saben el exagerado ok, aceite de oliva luego me dijeron que se le pone tomate a la tostada el delicado, el delicado se le pone tomate porque ya saben que el obsesivo tiene que tener todos los bordes ok, después del tomate me dijeron que se le pone jamón york este jamón normal york no es nada del otro mundo jamón normal ayer sí me comí ese jamón que vieron ayer estaba espectacular era jamón de bellota de pata negra 100% o sea, lo mejor de lo mejor pero bueno, este desayuno rápido ahí está ¿qué les parece? para adentro prometenme a tomar fotos a un bar ya me estaban dejando jajaja bueno, desde que llegué a Córdoba he visto muchos árboles de naranja por todos lados pero me están comunicando que son amarga la naranja no es dulce Marijose, nuestra guía nos está diciendo que son amarga la naranja yo quiero suponer que son como las que tenemos en México que son naranjas ácrias así le decimos allá que se usan para curtir y para ese tipo de cosas ¿no? cuenta la leyenda que aquí si vienes a Córdoba y le tocas abuchas este regresas a Córdoba ¿no? regresas a Córdoba entonces entonces jajaja 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 esta pared que ven acá atrás todo eso donde están las macetas y flores la pared es de cal entonces las flores son por algo o sea, tienen una razón de ser donde están las macetas se hacía hueco entonces lo que hacía esta gente que vivía aquí era que ponía la maceta para que no se viera el hueco entonces adornaban se veía bonito y pues bueno pues el tour gratis finalizó se le dan 5 o 10 euros dependiendo cada uno si te gustó bastante el recorrido le dan 10 euros si estuvo bien 5 euros yo creo que es suficiente es lo que más o menos reciben casi siempre lo estuve checando por internet para que no se vayan de boca y pues ya que acabó el tour vamos ahorita por nuestra cuenta a comprar los boletos para la mezquita que es lo que dicen que no te dejes de perder cuando vienes a Córdoba y obviamente a la catedral y este patio está espectacular con los naranjos que tiene se ve muy bonito así que vamos por los boletos hoy visitamos el visitamos el puente romano que es súper significativo de acá de Córdoba está muy bonito el lugar y todo el lugar en sí miren muy bonito Córdoba me encantó oigan venimos entrando a la mezquita está impresionante el lugar y se me perdieron los del tour y se me perdieron los del tour tengo media ración de croqueta de rabo de toro y un flamencín cordobés bueno bueno ya tengo mi ticket de entrada y vamos a entrar a la mezquita catedral se llama mezquita catedral o así le dicen porque está la mezquita adentro de una catedral y está en un barrio judío no se imaginan eso o sea tres culturas en el mismo lugar entonces vamos a entrar dicen que si se puede grabar vale 10 euros la entrada por persona y dicen que vale muchísimo la pena así que vamos a ver adiós 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 adiós